Ah, ya, ya A ver, tres ¿Quién cuenta? Una Una, dos, tres Saldo ¿De qué estaban hablando? ¿O qué era la carta o qué? Ahí está, pues, no, todos dijimos que es Saldo Entonces ya, nadie va a saber ¿Quién era? Nadie va a ser quien era No he contado porque estás live, ¿no? Cáete la boca Cáete el hocico